El fiscal ha matizado su acusación durante los alegatos. Asegura que Rosario Porto fue la que asfixió a Asunta. La víctima muere, ¿por qué? Porque la asfixian. Cuando la asfixian, estaba en compañía de su madre. Entre otras razones, voy a ir desarrollando, porque no hace los recorridos que dice que hace. Otra clave para el fiscal es la compra injustificada del oracepam. El suministro previo del medicamento requiere de una explicación suficiente que de momento no se ha dado. Y siguen sin darla. Con estos medicamentos se cedó a Asunta. Para el fiscal, el responsable fue su padre. Sedarla está intrínsecamente unido a la ejecución del asesinato. En este elemento alevoso aparece indisociablemente unido Alfonso. De los episodios de somnolencia fueron testigos los profesores de Asunta. Las profesoras de la Academia Play hablan entre ellas oye, hay que ir a dar la noticia que la quieren incinerar. Por último, el fiscal asegura que entre Rosario y Alfonso hay un pacto. Este acuerdo va desde el principio hasta el fin. Y es que en el juicio, a la hora de la verdad, evitan autoincriminarse el uno al otro. ¿En qué cabeza cabe, desde la perspectiva del padre, que con todo lo que hay contra la madre no se rebele? Asegura que hay una conspiración entre los dos, un pacto de silencio para no delatarse.